A ver, conociendo nuestras regiones en Coacuacintla, Veracruz, municipio vecino del municipio de Nolínco y hoy 25 de julio celebrarán la fiesta en honor a Santiago Apóstol. Entonces ya fue la misa, con este espacio en el ato de la iglesia y ahorita la gente precisamente está comiendo porque son las 3 de la tarde, qué hermosos papelitos en el kiosco del pueblo y pues voy a disfrutar de la fachada y del arreglo de la iglesia con la imagen del Santiago Apóstol. Qué precioso arco hicieron como cada año, pero este especialmente está muy bonito con ese fondo verde en algunos tonos y el color de la cucharilla, el color crudito, pues ahí se ve excelente. Qué bello, señoras y señores, pues Santiago Apóstol juega por nosotros. Y bueno, este año estoy viendo que hicieron una alfombra de aserrín en todo lo largo de la iglesia hasta llegar al altar. Qué bonito detalle, señoras y señores. Y el altar sumamente bonito y pues luce mucho la imagen de Santiago Apóstol. Qué maravilla, qué devoción y gran cariño por Santiago Apóstol en su fiesta patronal aquí en Huacucintla, Veracruz. Bendiciones, qué bonito, qué bonito. Bendiciones, qué bonito. Bendiciones, qué bonito. Gracias.